Este capítulo es el primero del curso de Macroeconomía Básica. Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Antes de responder a la pregunta cómo se mide, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Ahora, separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Finales porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vendía a otro motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. De un país porque, por ejemplo, la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. Y por último, en un periodo determinado. Para facilitar su medida y analizar su crecimiento, es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo, más la inversión, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final. Por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes. Por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bien extraídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importado. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces, realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es un millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, por favor déjala en los comentarios. ¡Gracias!